Antonio Manfredi, buenos días. Muy buenos días. Antonio Manfredi, ya saben, es el responsable de medios interactivos de Canal Sur. Antonio, suponemos que inmediatamente después de comenzar esa rueda de prensa, a través de Twitter sobre todo, la red empezó a vibrar con la noticia. Efectivamente, la noticia tenía todos los componentes necesarios para revolucionar, para explosionar dentro de la red y especialmente de Twitter, y fue trending topic, es decir, el tema más valorado y más comentado durante más de cinco horas. Y ese mensaje, gracias a todos, un fuerte abrazo, que sigue siendo hoy el último mensaje en Twitter, de la señora Aguirre, removió mucho. La verdad es que la red, cuando funciona con esta explosión, lo que necesita son confirmaciones, el por qué, por qué se ha ido, qué tiene la enfermedad, las cuestiones personales, qué le ha dicho Rajoy, etc. Y hubo un momento culminante, podemos decir, una hora después aproximadamente del anuncio, que fue, todo el mundo esperaba el comentario de Tomás Gómez, su oponente político, el representante del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, y cuando Tomás Gómez hizo ese comentario de respeto y de tranquilidad, comentario que ya hemos visto todos, podemos decir que la red un tanto se tranquilizó. Yo creo que aunque hubo comentarios absolutamente despectivos y fuera de lugar, con respecto a la actitud que tomaba la decisión de la señora Aguirre, en general, fue bastante respetuosa la red, ¿no? Todo el mundo pensaba que había razones ahí, y al final de la noche, ya cuando empezaron ya los medios tradicionales a plantear sus comentarios, quedó claro que había habido un pulso político y que la señora Aguirre había valorado todo lo que tenía y había decidido marcharse. Fue una tarde apasionante en la red, sin duda. Efectivamente, porque a tu juicio, ¿con qué impresiones te quedarías después de una jornada como esta? Porque la noticia todavía hoy sigue dando mucho que hablar en la red, ¿no? Bueno, yo creo que hay que quedarse con tres cosas. Primero, ella buscó el efecto sorpresa, ya las que la conocen saben que le gusta, ella misma en la rueda de prensa dijo que no se había filtrado ni un solo dato al respecto, y eso tuvo su repercusión en la red. En segundo lugar, sus oponentes más feroces, entre otros Tomás Gómez, le respetaron y por lo tanto se consiguió una cierta estabilidad. Y en tercer lugar, y no menos importante, a mí me parece que la señora Aguirre, con ese mensaje final, diciendo un fuerte abrazo para todos, marca un antes y un después. Creo que ahora hay mucha más gente deseando mirar en la red cuál es la actualidad, porque no nos olvidemos cada vez más la actualidad, el momento, la información está en las redes sociales. Efectivamente. Antonio Manfredi, muchísimas gracias.